Noticias de último minuto Bueno esto se caía de maduro Cristian Cuevas se transformará en refuerzo independiente aceptó la oferta del rojo que le comprará un porcentaje del pase en las próximas horas el enganche viaja a la Argentina para firmar su contrato siempre rojo lo informa la página de Buenos Aires Argentina llegó el acuerdo, los dos se bajaron y cuando los dos se bajan no el pantaloma, se bajan en pretensiones firman su contrato, va a ser nuevo jugador de Independiente va a venir a Arequipa a jugar contra Binacional no a Arequipa en Arequipa va a jugar tienes razón el estadio debe tener obligatoriamente la luz artificial y el Guillermo Briseño Medina de Julián no tiene para mí que venga Cueva a Argentina o a Sudamérica no es un retroceso ¿cuánto es un nivel no es un retroceso? es que eso estamos de acuerdo todos no, además el titular al que tiene suerte al margen de cual sea superior yo creo que el hecho de estar cerca a Perú y digamos no perder el ritmo sobre todo recuperar la posibilidad seguramente va a tener mucha más participación fue suplente, jugaba 20 minutos no se puede adaptar de todo si te preguntan de aquí no sé a dos años y te dice oye ¿qué tal cuando estuvo en Rusia? ¿la hizo o no la hizo? sí pero Rusia o sea Rusia ¡Fan-Fan-Fan-Fan-Fan-Tia!